¡Gracias por ver este video! En mi corazón, sin un alma en el alma Creando en el corazón, sin un alma en el alma Llorando sin pedirme la risa Gastándome la piel en recordar Su juramento De verdad, no nadie se ha lastimado Tal vez lo que le cuenta sea verdad Su juramento contra la gana, pero yo no la recuerdo Y nos metemos de ser Traigo por desayunar Busco Me cuenta que hay errores que no se puede dar Su adiós dejó a mi corazón De verdad, no nadie se ha lastimado Es sobre vos Quedándome por ahí de malestar Llorando sin pedirme la vida Gastándome la piel en recordar Su juramento No la quisiera lastimar Lo que le cuenta sea verdad Llorando contra la gana, pero yo no la recuerdo Se llama, se llama